hola qué tal chicos bienvenidos a pc high performance ya hace unos meses que tenemos disponible en el mercado las memorias eran ddr5 estas han llegado con mayores velocidades mayor cantidad de gigas por módulo y también menor consumo a las anteriores ddr4 aunque las latencias se mantienen igual si iguales aunque veas unos cl40 o cl38 en ddr5 en comparación con los comunes cl18 y cl16 de las antiguas ddr4 lo que pasa es chicos que las latencias van en proporción a la velocidad además estas ddr5 apenas entran en el mercado más adelante veremos latencias y velocidades más altas y ya sin más chicos mencionaremos cuáles son las mejores memorias ram ddr5 que tenemos actualmente en el mercado resalto que el orden en el cual se encuentran mencionadas estas harán no obedece a cuál de ellas es mejor aún es muy temprano para definir eso chicos voy a presentarles las mejores que tenemos ya disponible en el mercado actual y ya para empezar recuerden que los links de amazon los estaré dejando en la descripción las primeras en la lista son las corsair dominator platino estas son lo más top que está ofreciendo actualmente el fabricante corsair podemos conseguir memorias de este fabricante que van desde los 4800 megahercios base de las ddr5 hasta los 6400 megahercios este último con latencias de hasta c38 que en conjunto con las de 6200 megahercios c36 es lo mejor que actualmente está ofreciendo corsair en ddr5 estas memorias cuentan con iluminación rgb la cual podemos controlar desde el software hay que además de poder controlar las frecuencias de las memorias también a través del mismo pero ojo acá chicos porque por el momento y resalto que esto puede cambiar con el tiempo este software de aquí es compatible solo con ahora sin de asus los demás como mystic light de msi rgb fusion 2.0 de gigabyte y asrock rgb sync aún no cuentan con compatibilidad oficial con el sistema hay que de corsair por lo cual deberán de tener cuidado y tomar en cuenta esto si les interesa mucho la sincronía de sus rgb y piensan utilizar estas memorias de corsair a la vez que utilizar el iq la siguiente en esta lista son las t force delta del fabricante tingrove concretamente las de la tough alliance este fabricante chicos se ha estado consolidando en el mercado por su buena calidad precio los cuales considero que le compiten muy bien a los chicos de adata con sus spg en este segmento lo mejor que están ofreciendo en esta serie son memorias de 6400 megaherzios con latencias de cl 40 que en conjunto con las de 6200 megaherzios con latencia cl 38 vienen siendo lo mejor que está ofreciendo este fabricante actualmente estas de las top alliance son las más flexibles con el precio por el momento y es por esto que las pongo en esta lista estas ofrecen compatibilidad con mystic light de msi rgb fusion 2.0 de gigabyte asrock rgb sync y ahora sin de asus las tercera en esta lista son las kingston's fury las que no tienen rgb este fabricante también es conocido por hacer excelentes memorias rank además de otros componentes y periféricos la serie fury es la más barata luego está la predator que serían lo más top que ofrece este fabricante pero esta última chicos aún no está disponible en el mercado lo mejor que está ofreciendo este fabricante actualmente son la serie fury con velocidades de 6000 megaherzios y latencias de c 40 y solo las de 4800 megaherzios tienen latencias más bajas de unos c 38 estas mismas les repito no son rgb las siguientes eran en esta lista las trae a data con sus spg a data en cuanto a memorias ram se ha convertido con el tiempo en una muy buena referente en calidad precio queriéndose también abrir paso a ser una de las mejores para los gamers y precisamente con su serie spg mejorando año con año su reputación la serie lancer será lo más habitual que encontremos actualmente en el mercado con su diseño hermoso y minimalista y también con su iluminación rgb pero las que quiero resaltar y están en esta lista son las caster rgb ya que por el momento es lo más top que está ofreciendo este fabricante cuenta con velocidades de 6400 megahercios con latencias de cl 36 y también tiene memorias de 7000 megahercios con latencias de cl 40 esta última siendo lo mejor que ofrece por el momento spg son compatibles con mystic light de msi rgb fusion 2.0 de gigabyte azarok rgb sync y ahora sin de asus y las últimas en esta lista chicos las trae el fabricante gskill este es uno de los gigantes entre los fabricantes de memorias ram ha destacado por siempre estar rompiendo récords de velocidad y latencias su serie trident zeta a lo largo de los años ha demostrado ser una de las mejores y más punteras en el mercado esta vez las trident zeta 5 vienen a continuar con este legado siendo las de menor latencia disponibles de unos cl 32 a 6400 megahercios aunque sí que falta refinarlas para que sean más constantes pero las más equilibradas que ofrece gskill hasta la fecha son las de 6000 megahercios con latencias de cl 36 que en conjunto con las anteriores mencionadas son lo mejor que está ofreciendo la marca por ahora cabe destacar que son junto con las dominator de corsair las más caras actualmente debo recalcar chicos que esto de las velocidades las latencias y los precios irá cambiando a medida que vayan saliendo más modelos esto podría estar cambiando en el momento que ustedes estén viendo este vídeo la tecnología ddr5 aún está muy verde estas no serán las mejores latencias precios y velocidades que tendremos en esta generación de memorias ram además es verdad que cuando comparamos unas ddr4 de unos 3200 megahercios con unas ddr5 de 6000 o 6400 megahercios en los videojuegos comenzamos a ver diferencias de fps pero no altas y esta diferencia se vuelve casi nula al comparar unas buenas ddr4 de 4000 megahercios o unas de 3600 megahercios con unas ddr5 de 5200 megahercios o 4800 además chicos falta que los programas de producción se adapten a estas memorias los cuales se beneficiarán bastante una vez estén más optimizados para ellas creo que tanto para gaming como para estaciones de trabajo unas buenas ddr4 siguen estando bien si quieres adquirir el pc lo más rápido posible cuidando el costo ya que las ddr5 aún están muy caras lo que subirá bastante el presupuesto que tendrías a disposición pero para aquellos que pueden esperar un poco más y que quieren una pc para largo plazo lo ideal son las ddr5 lo que sí es chicos que les aconsejo que traten de adquirir las más rápidas y con menores latencias posible diría que desde unos 6000 megahercios en adelante cuidando que esas latencias no pasen de los c40 o cl36 si están debajo pues mucho mejor también creo que ya va siendo hora que los gamers que pretenden comprar un equipo de gama alta vayan pensando ya en equipos de 32 gigabytes porque aunque el estándar actual aún sea de 16 gigas y que es suficiente para jugar cualquier cosa a día de hoy esto está cambiando a partir de ahora más con la entrada de las ddr5 estos se harán más demandantes ojo que no estoy diciendo chicos que los que tengan 16 gigas de ram ya deben de cambiar sí o sí lo que digo es que el ciclo de los 16 gigas como estándar que está llegando a su fin así que mi consejo final chicos es que los que quieren ddr5 y pueden darse el lujo de esperar un poco pues esperen esperen a que esos precios bajen un poco más y así pueda valer más la pena y para los que quieren un pc para ahora mismo pues les recomiendo que compren de lo más top de las ddr4 ya que éstas se equiparán muy bien a este primer lote de ddr5 y eso fue todo chicos estén pendiente a los próximos vídeos si te ha gustado este ya sabes qué hacer si no te gustó el vídeo también ya sabes qué hacer y nos veremos allá en otro momento cuando ya hemos aumentado el rendimiento